¿Cómo estamos familia? Mi nombre es Carlos Hinojosa, asociado de venta de 10 Kings Miami y hoy les quiero presentar el nuevo AR190 2024 de Yamaha Yerbo. 19 pies, 8 personas, con una plataforma muy bien distribuida para pasar un rico tiempo en familia. Como les explicaba antes, una plataforma muy bien distribuida, son 19 pies, es verdad, es un bote pequeño pero muy muy cómodo, cojinera por todos lados para que cojas tu solcito, espacio debajo de los asientos y esto aquí es espectacular señores, muy espectacular, plenis de almacenamiento. Y lo más importante señores, lo que trajo Yamaha este año, de lo que todo el mundo está hablando, el nuevo 1.9 litros, 4 cilindros, 4 tiempos de 16 válvulas que vas a alcanzar una aceleración mucho más rápida y un top de velocidad espectacular. Y que es lo mejor familia, que el bote lo tenemos en stock, no hay espera, y es que Miami tiene el bote en stock, ready para que se lo lleven para su casa y cumplan su sueño y salgan los weekends y disfruten y hagan todo rico en familia. Y lo mejor, AR195 si quieres un poquitico más de motor, si quieres sentir un poco más de experiencia, si quieres sentir esa adrenalina que te brinda Yamaha. Y bueno señores, mi nombre es Carlos Hinojosa, asociado de ventas y aquí le esperamos en la familia de Yesius Miami.